Se notan y se viven las fiestas en Covisa. Esta charanga acompañaba las carrozas que los vecinos han preparado durante estos últimos días. Sí, sí, cuesta, sí, pues heridillas y de todo, claro, de estar haciendo tanto nudo, te imagínate. Pero al final vale la pena, ¿no? Sí, con verles las caritas, sí, es muy bonito. Llevo una falda, ¿eh? Como puedes ver. ¿Ya ha gastado ruido para la Prada? La Prada que la hemos preparado, llevamos todo el día haciendo florecitas y cortándolas de una en una. Todas vamos igual vestidas más o menos, con las flores por aquí en la cintura. A los chicos también les hemos preparado sus trajecitos y hemos pensado mucho, mucho, mucho. Mucho esfuerzo y creatividad para ofrecer a todos los que se acercaban por sus calles el colorido de las flores. La gente se ha animado mucho a colaborar para que todo salga un poco más diferente de otros años y la verdad es que estamos contentos el ayuntamiento con la colaboración de la gente del pueblo. El recorrido por las principales calles del pueblo dio paso a la ofrenda floral, a la edición de las angustias y a saltar. Para la gente que somos católicos, casi todo, casi todo lo de la fiesta. Todo el mundo, todo el pueblo viene a ofrecer las flores para adornar las dos carrozas que mañana saldrán en procesión. Conciertos, magia, desfiles y actividades para los más pequeños han sido algunas de las propuestas que han llenado el programa de actos de estas fiestas. Unas celebraciones que han servido para acercarse a esta localidad toledana.